Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Un gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar un tema bien, bien importante, un tema que tiene que ver con todos los que estamos actualmente encarnados. Desde un punto de vista energético es muy importante por la relación que tenemos nosotros con estos seres maravillosos, la relación energética, la relación espiritual, la relación física y la relación moral que tenemos todo el tiempo con estos seres maravillosos, estos seres a los que mal llamamos animales que en realidad no son más que ángeles encarnados de diversas formas que están alrededor del planeta. El día de hoy me encuentro en Estados Unidos, me encuentro en el área de Tampa, en un condado que se llama Pinelas y estoy justamente en un lugar que es Pinelas County Animal Services y en México les llamamos algo así como antirábicos, no tiene nada que ver con lo que hacen aquí, con lo que hacen en México, no tiene nada que ver. En realidad este es un lugar en donde le dan un servicio, le dan una rehabilitación, le dan un trato espectacular a los que llamamos, a los que mal llamamos animales. Decidí o sentí hacer este video por, en realidad yo vine a este lugar, a este país, en este viaje para aprender un poquito de cuáles son los procesos y cuál es la forma en cómo trabajan muchos rescatistas, muchas asociaciones civiles y muchos centros de servicio animal que son sustentados por, por, son del gobierno, algunos son particulares, algunos son asociaciones civiles, etc. Tuve la oportunidad hoy de estar dentro de este lugar, acá en el condado de Pinelas. La verdad, acabo de salir del recorrido, acabo de conocer a uno de los gerentes, desde los directivos de este lugar y es espectacular ver la cultura que existe, el respeto que existe, el amor y la dedicación que se le dan a muchos de los animalitos que han estado en diversas situaciones de riesgo, situaciones de atropellamiento, situaciones de que están perdidos, situaciones de maltrato, etc. Voy a entrar ahorita a este lugar para que lo conozcamos juntos. ¿Cuál es el objetivo? No es criticar lo que en México se hace, porque esto para empezar en México no existe o en muchos países de Latinoamérica no existe. Mi objetivo no es criticar si Estados Unidos lo hace mejor que nosotros en México o en cualquier otro país, no, ese no es el objetivo. Honestamente decidí venir aquí y tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad de entrar y platicar con el gerente y que nos pudiera dejar hacer el video para mostrar un poquito el trabajo que ellos hacen aquí. Repito, no es criticar lo que hacemos en México. En México hay muchísimos rescatistas que tienen un gran valor de ser lo que hacen. Existen muchísimas, algunas asociaciones que hacen el mismo trabajo con todo el amor, pero con recursos propios. No estoy criticando al gobierno de México al decir que no existe un apoyo. En realidad no existe, es muy poquito el apoyo que dan, pero ese no es el objetivo, ni decir acá están bien y nosotros estamos mal o nosotros estamos en la lona y ellos están aquí en el cielo. No, no es eso. Me parece que es aprender, ver los sistemas de rehabilitación que tienen, en los sistemas de rescate que tienen, el equipo con el que cuentan, la fuerza humana que existe para ayudar a cientos de animalitos que acá en Estados Unidos han estado en cierto riesgo, en ciertas situaciones. Debemos entender que todos estos seres maravillosos a los que llamamos animales son espíritus mucho más experimentados que cualquier espíritu de cualquier persona que está encarnado actualmente en este planeta. Son seres espectaculares que nos llevan millones y millones y millones y millones y millones de años en experiencia cósmica, en experiencia galáctica. Esto sé que puede dolerle mucho al ego humano porque los humanos siempre nos consideramos los de hasta arriba de la cadena alimenticia, nos consideramos superiores a todas estas razas, estos seres maravillosos, llamémosles rinocerontes, delfines, ballenas, perritos, gatitos, etc. El humano egolatramente siempre nos han dicho que somos superiores a ellos y en realidad es todo lo contrario. Nosotros somos espíritus demasiado jóvenes para llegar al nivel de amor que estos seres maravillosos que mal llamamos animales, el nivel de amor, el nivel de respeto hacia el universo, de aportar hacia el universo, en realidad ese nivel es infinitamente más alto y de mayor experiencia que el que tiene cualquier espíritu encarnado en este planeta. Como siempre nosotros al entrar en sistemas oscuros nos mentalizamos al momento de encarnar y entrar en esos sistemas de oscuridad nos obligan y nosotros aceptamos el entrar a sistemas ególatras y oscuros en donde nos han dicho que nosotros somos los que mandamos y a través del miedo y a través de muchísimos aspectos nos han enseñado que nosotros somos los que mandamos en este planeta, que nosotros somos los que mandamos sobre ellos, los que tenemos el derecho sobre ellos. Nos han enseñado a comérnoslos, nos los hemos comido en algún momento de esta vida o de otras, hemos sacrificado animales, nos han implantado una energía de agresión hacia estos maravillosos seres cuando en realidad ellos son los verdaderos hijos de Gaia. Nosotros no somos terrestres, nosotros no pertenecemos a este planeta. Es una historia muy larga que ya he contado en otros videos, pero nosotros estamos aquí porque el planeta nos permitió venir a trabajar, venir a aprender de todos estos seres maravillosos a los que mal llamamos animales. Sé que esto le puede doler al ego humano y sé que muchos van a decir ¿cómo es posible que digas que un perro tiene mayor experiencia que una persona encarnada? Pues sí, aunque nos dolen en el ego, así es. Un gatito, un chapulín, una garza, una jirafa, un rinoceronte, para empezar, ellos sí pertenecen a este planeta, nosotros no. Y dos, ellos tienen muchísima mayor experiencia que la que nosotros tenemos. ¿Por qué cuento esto? Porque es importante recordar que nosotros vinimos a aprender de estos seres. Ellos en realidad son nuestros maestros y aunque el ego nos duela y las ideologías que hemos tenido nos digan que no es así, esa es la verdad. Ellos tienen un nivel de amor gigantesco, un nivel de compasión, un nivel de humildad, de paciencia y de respeto, que por eso los ha llevado a un nivel espiritual, un nivel energético de amor tan grande, en el cual nosotros tenemos que llegar en algún momento y es lo que no entendemos. Ya que recordamos un poquito el nivel energético en el que estamos los humanos versus a estos seres maravillosos, me gustaría mostrar qué es lo que se está haciendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la dedicación que hay de muchas personas aquí adentro. Estaba hablando ahorita con el manager de aquí y él mencionaba que eran cerca de 225 voluntarios. Vienen para ser voluntarios, no reciben un sueldo. Vienen por amor a los animales, a sacarlos para pasear, a darles de comer, para que salgan a hacer pipí, etcétera, etcétera. O sea, todos los procesos que necesita un ser tan maravilloso al ser rescatado de alguna circunstancia. Repito, el video no lo estoy haciendo por comparar lo que aquí se hace o el trabajo que hace la gente que está en Estados Unidos versus a México o cualquier otro país. Ese no es el objetivo. Simplemente es mostrar el nivel de respeto que tienen, de amor y de agradecimiento y de humildad hacia estos seres maravillosos. Y ojalá este video me ayuden a compartirlo. Nunca pido que compartan los videos, jamás. Aquí me tomo el atrevimiento con todo respeto a cada uno de ustedes, cada una de ustedes también, a todos los que me escriben y me sugieren temas. Ojalá y este video se pueda ver muchísimas veces para entender el respeto y lo que hacen en otros lugares. Y los pongo como muestra de que el planeta está cambiando. El planeta está adquiriendo un nivel energético tremendo. El planeta, los que estamos actualmente encarnados, estamos teniendo un nivel de amor, de emanación de amor, que es a lo que llaman la masa crítica, el nivel de energía tan maravilloso que existe. Y eso se está manifestando y está entrando en contacto con la energía que estos hermosos seres, estos maravillosos seres emanan en este planeta. Vinimos a aprender de cada uno de ellos y la labor que está haciendo cada uno de estos seres hermosos al estar aquí en este lugar, de verdad es maravilloso. Ahorita vamos a entender, yo no asimilaba que era lo que hacía cada uno de estos perritos, de estos gatitos y están esperando el momento para encontrar con la persona que antes de que esa persona encarnara se encontraba en esta dimensión para continuar como compañeros cósmicos, porque eso es lo que son. En realidad, esto no es como le dijeran en México una perrera. Esto es una especie de lugar en donde el perrito o el gatito están esperando a la persona a que llegue por él, no porque el perrito sea adoptado, sino porque el espíritu de la persona que va a llegar a adoptar un gatito le pidió a ese ser maravilloso que nosotros le podríamos llamar gatito para que se encontrara en nuestra encarnación y empezar un proceso de amistad y un camino cósmico tremendo. No lo vemos así. Voy a entrar a este lugar, voy a ir platicando cuáles son las secciones. Todo está perfectamente planeado. Fue una caminata muy corta, pero muy agradable la que tuve con el gerente de este lugar. La verdad es que el aprendizaje que yo he tenido hoy aquí de estas personas y de lo que trabajan con cada uno de estos seres y de los animalitos maravillosos es espectacular. Voy a entrar, voy a también a callarme un poquito para que veamos y sintamos la energía de estos seres. Aquí en la entrada es la parte administrativa. Son muchas personas que hacen los filtros. Hacen los filtros de las personas que vienen a adoptar. Desde aquí los reciben. El trato es maravilloso. Las instalaciones están perfectamente ordenadas. Es un nivel de organización muy grande. Desde aquí los reciben. El trato es maravilloso. Honestamente me he sorprendido por el trato que estas personas me han dado. El trato que han tenido conmigo. Voy a entrar por acá. Aquí es una salita de espera. Y dice, welcome to Pinellas County Animal Services. Es una salita de espera en la que las personas son atendidas. Y ahorita voy a entrar a la parte en donde están las jaulas. Aquí pueden ver perfectamente. Me decían que había cerca de 300 jaulas. Hay muchísimos niños. Curiosamente muchos de ellos son pitbull. Muchos de los animalitos que están aquí, de estos seres hermosos, son pitbull. Sabemos la ideología que existe acerca de los pitbull en este planeta. Es errónea la ideología que tenemos con los pitbull. Aquí tenemos un ejemplo. Hola. Perdón por el movimiento de la cámara. Hola, bebé. Las condiciones en las que están. Es increíble. Tienen alimentación. Salen todo el tiempo a pasear con los voluntarios que vienen. Les ponen música clásica todo el tiempo. Si se dan cuenta, la mayoría son pitbull. Hola. Hola, bebé. Es hermoso, ¿verdad? Este es otro. Maravillosos todos. De verdad, es espectacular la energía que hay aquí. La limpieza de este lugar es 24-7. Muchos de los voluntarios vienen por jornadas para trabajar aquí, para apoyar a cada uno de estos seres maravillosos. Las jaulas están perfectamente limpias, están perfectamente ordenadas. Cada uno de estos angelitos está registrado. Vienen las cualidades, por decirlo así. Tienen otras áreas en donde no me permitieron grabar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me permitieron grabar, ya que es un área donde están enfermitos los perritos. Y bueno, pues como yo iba a entrar aquí, no me permitieron pasar a grabar, no me dejaron pasar y acercarme, porque como iba a tener contacto con los perritos de acá, no estaba bien que yo tuviera contacto con los perritos que tuvieran enfermedades. Las jaulas están espectaculares, completamente limpias y la verdad el orden que hay aquí es tremendo. Cada uno de estos seres está aquí por algo. Ellos están cumpliendo un plan espiritual que ellos decidieron cumplir con este planeta y con cada uno de los espíritus que estamos aquí. Sí, denme un segundo, déjenme ver a dónde voy. ¿Te ayudas? No, no, gracias. Cada uno de estos seres está cumpliendo una misión maravillosa. Perdón por el movimiento de la cámara, me dieron un ratito para hacer el video, lo cual agradezco muchísimo. Entonces trataré de explicar el proceso. Entonces, estos seres, lo que están haciendo prácticamente es, decidieron estar aquí porque va a llegar una persona que se tenga que reunir con ellos. Yo no lo entendía, yo antes decía, es que qué tristeza verlos encerrados. Muchas personas me han dicho, es que no pueden tenerlos encerrados. No están encerrados, hay que entender desde otro punto de vista lo que cada uno de estos seres espectaculares está haciendo. Cada animalito, cada perrito que está aquí, él está esperando a la persona adecuada, al espíritu adecuado para que venga por él. Es un plan que va más allá de que yo venga y adopte un perro. El ser superior de este perrito, el espíritu de este perrito, de cualquiera de los que estén aquí, gatitos, ya hicieron el plan espiritual desde antes de encarnar, en muchas encarnaciones antes de encontrarse. ¿Por qué? Porque los humanos somos tan ególatras y somos espíritus que estamos todavía trabajando en energía muy oscura que traemos cargando y es necesario que en nuestra vida aparezca uno de estos ángeles. Es lo que los humanos no entendemos. No entendemos que nosotros necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos guíe. Si bien yo siempre digo, nadie es nuestro maestro, nosotros somos nuestros maestros, pero es importante entender que muchas veces en este tipo de encarnaciones nos sentimos solos, nos sentimos con la necesidad de estar alguien. Cometemos el error de pensar que es una persona la que necesitamos a nuestro lado y muchas veces no. A veces necesitamos tener a un árbol al lado, tener plantas, estar rodeados de agua, es tener a alguien, un compañero maravilloso como son ellos. No entendemos que las oportunidades que nosotros mismos le pedimos al universo de tener es encontrarnos con uno de estos maravillosos seres. Es un tema bien, bien, bien bonito. Es un tema de dejar el ego de lado y empezar a asimilar la energía que estos seres espectaculares tienen por compartir con nosotros. No es que ellos sean prácticamente los que nos van a hacer la tarea. Es simplemente el punto de nosotros ser lo suficientemente humildes para dejarlos de considerar nuestro alimento o nuestra mascota o un animal de compañía. Va más allá de ser eso. Es prácticamente tener un ángel. Esos ángeles que hemos pensado toda la vida que existen son ellos. Los humanos nos cuesta mucho trabajo asimilar que ellos no son animales. Son verdaderos seres con toda una energía tremenda y que tienen mucho por enseñarnos. Esto le duele al ego humano porque hemos estado acostumbrados a pensar lo contrario desde hace muchas vidas. En realidad cuando llega un animalito a nuestra vida, cuando tenemos la oportunidad de rescatarlo, porque es una oportunidad de poder rescatarlo. Es una oportunidad de poder convivir con ellos segundo a segundo. El nivel de sabiduría que emanan, el nivel de amor, el nivel de cariño que pueden darle a un humano no lo imaginamos. Es tremendo. Es muy muy grande el tener este tipo de seres en nuestras vidas. Es una maravilla el poder tener este tipo de ángeles aquí. Por eso decidí hacer aquí este video, para entender un poquito qué son ellos. En realidad son ángeles y no lo vemos así. Son seres prácticamente extraterrestres, son seres de un nivel espiritual enorme y no les damos, no hemos tenido la oportunidad de dedicarles un poquito de nuestro tiempo para asimilar desde el corazón quiénes son realmente. Muchos de estos seres deciden pasar por ciertos aspectos, como dejarse atropellar, como dejar que los aceren, como dejar que los violen, etc. Porque el plan que eligen es pasar por esa situación para que a través de esa situación puedan llegar a la persona con la que deben de llegar. Es por eso que una persona cuando ve un perro atropellado, perdón por el ruido, son los perritos, cuando una persona ve un perro atropellado, lo primero que siente es el rechazo a la responsabilidad de poder ayudarlo. Porque lo que menos queremos los humanos es responsabilidad. Y debemos entender que una responsabilidad no es hacerme cargo de algo, es adquirir mayor sabiduría de una situación. Estos seres son tan amorosos que se dejan atropellar para que lleguen a la persona adecuada y poderles cambiar la vida. Estos seres pueden pasar años, años completamente en una jaula esperando a la persona que va a llegar a esa jaula, enfrente de esa jaula, para podérselo llevar. La oportunidad que ellos nos dan es tremenda, pero no la vemos así. Estos seres son de tan alto nivel espiritual que en muchos países del mundo se los comen, en muchos países del mundo los echan a pelear, en muchos países, no me refiero nada más a perritos, me refiero a otras especies que se los comen también, los gatitos, etc. Estos seres son tan altamente evolucionados y son tan amorosos que nos transmiten toda su sabiduría con el simple hecho de estar con ellos un ratito. Es impresionante lo que estos seres nos dan a cambio de prácticamente nada. Eso es amor incondicional, son unas bombas de amor incondicional y los humanos no lo vemos así, los humanos los vemos como una simple mascota. Estamos entrando en una época galáctica tan grande que ese concepto erróneo que hemos tenido, que ha sido parte de nuestro proceso y es perfecto, esa filosofía errónea se está desvaneciendo. El planeta es tanto el amor que está emanando y los humanos tenemos que acoplarnos a ese nivel energético o de lo contrario vamos a tener que dejar nuestros cuerpos para ir a un planeta en donde sea el adecuado para nuestro nivel energético. Actualmente está habiendo un cambio de dejar de comer carne muy grande. En este país me he encontrado en estos días que he tenido la oportunidad de estar por acá, me he encontrado con supermercados en donde ya hay huevos vegetarianos, carne vegetariana con diversos sabores y es una belleza el poder estar aquí y compartir con este tipo de energías, este tipo de cultura porque prácticamente estamos viviendo una época de cambios tremenda. Perdón por el audio, estoy rodeado de perritos, espero que se escuche bien. Miren este bebé, hola. Si se dan cuenta la mayoría son pitbull, que es una raza que pues desgraciadamente muchos creen que es agresiva cuando es todo lo contrario. En realidad lo que tenemos que aprender los humanos, no voy a salir un poquito para escuchar, los humanos tenemos mucho que aprender de lo que son estos seres, tenemos mucho que aprender de lo que emanan estos seres, tenemos que ir quitándonos la idea, cada quien en su momento, perdón por el movimiento de la cámara, quitándonos la idea de que nosotros somos los seres que estamos hasta arriba, nosotros somos los que mandamos en este planeta. En realidad vinimos a aprender y vinimos a aprender de todos estos seres maravillosos. No dejemos de lado el conectarnos con la energía del planeta, no dejemos de lado el seguir estando con nosotros mismos. Eso es a lo que venimos, parte de la misión que tenemos en esta encarnación, cada uno de los espíritus que estamos aquí. Es parte de lo que vinimos a hacer. Prácticamente, si podemos hacerlo al lado de uno de estos angelitos maravillosos, es uno de los regalos más grandes que nos puede dar al universo. Quitémonos de la cabeza en el que nosotros estamos arriba. Nosotros vinimos aquí para aprender de ellos. Nosotros estamos aquí para entender y asimilar desde el corazón la tanta sabiduría que ellos tienen para nosotros. Con esto no quiero decir que dejemos de ser vegetariano, perdón, que dejemos de comer carne, que vayamos a adoptar un perrito. No, yo no estoy tratando de convencer a nadie. Simplemente lo único que digo es empecemos a sensibilizarnos. Cada uno de nosotros tiene un proceso y hay que respetarlo. El que sigue comiendo carne sigue y seguirá comiendo carne hasta que se termine su proceso. Sin embargo, es importante recordar el proceso energético que tienen estos seres maravillosos en el planeta y que nos dan la oportunidad, porque esa es la verdad, con todo el dolor que le pueda causar al ego de muchas personas. Nosotros pedimos la oportunidad al universo de estar en este planeta rodeado de tantos seres maravillosos que con lo cual, con esa experiencia, vamos a poder adelantar muchísimo de lo que no hemos querido adelantar. Por eso es que actualmente están muriendo tantas cosas como las corridas de toros, están muriendo las peleas de gallos, están muriendo muchísimos espectáculos y arte en donde todo es sacrificio animal. Están muriendo muchísimos actos como el utilizar piel para vestirse, piel de animal. Hay una parte aquí en donde también ayudan a los conejos, déjenme ver si la encuentro, en donde ayudan a los conejos, ayudan a los gatitos, etc. Y es espectacular la labor que hacen porque hay personas que vienen prácticamente a peinar a muchos de estos animalitos así con cepillo, vienen a peinar a todos estos animalitos. Es espectacular todo lo que estas personas hacen. Denme un segundo y déjenme ver si está por aquí esta parte. Es que es muy grande este lugar, ya no sé ni dónde ando. Denme un segundito y vamos a ver aquí. Es acá. Denme un segundo. Si no me equivoco, este es el área, déjenme ver porque es muy muy grande. No voy a estar yo metiéndome en otros lados. Creo que ya me metí en otros lados. Bueno, no importa. No, no encuentro dónde están los conejitos. En fin. Denme un segundo. Aquí podemos ver cómo trabajan ellos, los consultorios. El nivel de amor que hay hacia estos seres. Estos son consultorios. No, no encontré el lugar de los conejitos. En fin. Simplemente era sensibilizarnos un poquito. Agradezco mucho la oportunidad a las personas que me dieron de estar aquí adentro y grabando este pequeñito video para mostrar un poquito cómo viven ellos aquí y cómo están haciendo una labor tremenda por los humanos. Hola. Hola, bebé. Gracias simplemente. El afán de hacer este video no es por, repito, criticar lo que las autoridades mexicanas hacen en México por ellos, que en realidad no hacen. No estoy criticando eso. Simplemente es mostrar un poquito de cómo podemos ir cambiando. Yo sé que se necesita mucho dinero para crear un lugar de estos. Cada una de estas jaulas cuesta muchísimo dinero. Sin embargo, si lo hacemos del corazón del universo, se acomodará para empezar a que todo suceda en cada uno de los países de Latinoamérica. Y me pareció un gran ejemplo poder venir aquí y tener la oportunidad de convivir con estos chaparros hermosos. Y pues en México lo único que me queda decir es ojalá y que los rescatistas de allá empecemos a trabajar cada vez más juntos, sin envidias y sin nada. Miren aquí los voluntarios. Es una señora de la tercera edad y ella está prácticamente apoyando. Está sirviendo agüita. Miren qué linda labor. Y es voluntaria. Ella es voluntaria y está dándoles agüita. De verdad, es una labor tremenda la que hace. En México ojalá y nos juntemos cada vez más los que queremos lograr algo por estos seres y quitémonos de la mente que no podemos hacerlo. Lo podemos hacer con muchísimo amor. Lo podemos hacer incluso muchas veces no es necesario tener dinero para lograr grandes cosas. Miren, miren, miren. Hablan con ellos. Tienen una relación tremenda con ellos todo el tiempo. Una experiencia espectacular, de verdad. No quiero hacer más largo el video. Agradezco muchísimo, de verdad, el que me ayuden a compartirlo. Este sí les pido que me ayuden a compartirlo. Generalmente no lo pido, como lo dije hace rato. Pero me parece que si se puede compartir el ejemplo que nos están poniendo acá porque lo veo como un ejemplo. Es algo maravilloso. Y repito, no es por vanagloriar los sistemas de Estados Unidos, pero sí hay que aceptar que hay una gran enseñanza acá y de todo se aprende. Es un lugar espectacular. Es un lugar donde a estos niños se les cambia la vida y ellos pacientemente están esperando a la persona que venga por ellos. Y si ellos tienen que esperar 10 años, lo van a hacer porque eso es amor incondicional. Sé que este video no es como los otros en donde hablamos de un tema en específico. Aquí toqué muchos temas, pero me pareció importantísima la oportunidad de poder compartir con todos ustedes el cómo viven ellos aquí y el cómo podemos cambiar las cosas juntos. Juntos somos más fuertes. Y bueno, nuestra labor es venir a, en esta encarnación parte de, es de cada uno de los espíritus que estamos actualmente encarnados, es venir a trabajar de la mano con la energía femenina, la energía de Gaia, la energía del cosmos que está llegando actualmente. Y que estos seres maravillosos nos dan la oportunidad de transmutar mucha de la energía que hemos hecho antes al tener experiencias con ellos, el estar con ellos, el aprender a escucharlos. Es muy fácil hablar su lenguaje, lo que pasa es que los humanos lo hemos olvidado. Es muy fácil comunicarnos con ellos, no necesitamos ningún taller, no necesitamos absolutamente nada para poder conectarnos con ellos. Ellos son seres tan amorosos que todo el tiempo están platicando. El problema es que los humanos no queremos o olvidamos el lenguaje que tenemos con ellos. Es un lenguaje akashico completamente. Y no es necesario, como me han preguntado, no es necesario ser lector de registros, no es necesario absolutamente nada para poder entender su lenguaje. El lenguaje que hablan es amor. Nosotros hemos olvidado ese lenguaje. Esta es una bebé. Adiós, bebé. Hijo. Es un amor de niña. Acá hay otra. Y acá hay otra. Una. Una. Muchas gracias. Simplemente gracias. Toqué muchos temas. Quizá no fue con la misma... con la misma... el mismo tono que hago los otros videos, pero no quise perder la oportunidad de mostrar este lugar maravilloso. Y más allá del lugar, esto es increíble. Me voy a despedir de esta bebé. Gracias, bebé. Gracias por tanto. Es un honor poder estar aquí con ellas. Y bueno, juntémonos en México, juntémonos en Argentina, juntémonos en Chile, juntémonos en Bolivia, en todos estos lugares espectaculares, en donde hay una energía femenina hermosa, Venezuela. Yo sé que están pasando por un proceso tremendo, pero es el inicio de un cambio muy grande, de un cambio espectacular. Perdón por el audio, perdón por el ruido, son estos bebés hermosos, latizos, y simplemente gracias por ayudarme a compartir este video. Gracias a estos bebés por darnos la oportunidad de aprender de ellos día con día, porque deciden encarnar y venir hasta acá para ayudarlos. Simplemente gracias a cada uno de ellos. Y bueno, gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande, un beso, muchísimas gracias. Me he tardado en subir videos, estoy trabajando en muchos temas, y vienen muchos videos en los próximos días. Y simplemente gracias por la paciencia. Muchos me han escrito para saber por qué no he subido. Estoy trabajando en ellos, y lo hago pacientemente para que sea lo más claro posible. Les mando un abrazo, y no pierden la oportunidad de adoptar un perrito, de cambiarle la vida, y por supuesto que ellos nos la cambien a nosotros. Simplemente gracias, y tengamos más contacto con el universo, y lo podemos hacer a través de ellos. Linda mañana, linda tarde, y adiós.